Como dijimos anteriormente, las razones de hacer esta película, Mark y yo, fue la oportunidad de trabajar juntos. Este fue un tipo distinto de película para hacerla, para poder llegar a explorar la historia. De qué significa verdaderamente ser un padre en vez de ser, digamos, un papi, ¿no? Y también, no creo que una comedia realmente haya explorado la historia del padrastro, ¿no? Que es mi personaje, que normalmente lo vemos reflejado, retratado como la mala influencia. Aquí lo cambiamos, le dimos un vuelco. Y al mismo tiempo, hay una competencia a lo largo de la película entre nosotros. Estos dos tipos de padres que de alguna manera aprenden a trabajar juntos y a dejar de actuar como niños. Y se vuelven adultos y hacen lo correcto para la familia entera. Para mí, fue un cambio de ritmo muy bueno. Yo realmente nunca había hecho una película familiar. Una película que pudieran ver mis hijos más allá de Transformers. Así que cualquier oportunidad, como ya dije, de trabajar con Will nuevamente, porque la pasamos increíble trabajando juntos, siempre será bienvenida. Y la gente disfruta vernos juntos. Y para mí, yo disfruté más esta película porque sigue habiendo mucha acción en The Other Guys. Así que de alguna manera estuvo muy lindo nada más reírnos y demás. Y bueno, estarnos golpeando y esas cosas fue muy divertido. Bueno, mira, Will, de hecho, es una mucho mejor persona de lo que pareciera en pantalla. Es una persona muy dulce, una persona de familia, una persona muy considerada. Pero, pues no le pondría yo su marquita, ¿eh? Porque ese es un consejo que les puedo dar. Yo diría que es lo mismo con Mark. No lo hagan enojar, no lo hagan enojar, como dijo el de mí. Yo creo que la historia de Mark, de dónde viene, lo que ha construido como actor, como productor, como persona de negocios. Bueno, a mí me impresiona porque trabajar en estas películas, no sé si ya vieron a Mark en una película que no sea buena o que haya hecho un trabajo que no sea bueno. Él es consistente, él constantemente es maravilloso. Pero, bien, creo que esto fue el génesis del escritor original, Brian Burns, y en realidad es una versión, digamos, relevante sobre su vida o más clara. Él estaba en esta situación donde su esposa ya tenía dos hijos, de los cuales él se estaba volviendo el padrastro y constantemente estaba lidiando con el padre biológico que entravizaría de sus vidas. Entonces, de alguna manera se creaba este caos. Así que pensamos que se sentía como una historia que en realidad no había sido contada anteriormente. Y sentimos que era terreno fértil para volverlo comedia, porque podemos mostrar a ambos personajes sus estilos en ser padres, para tratar de ganarse el afecto de los niños por encima del otro. Y todo esto, pues era realmente un buen antecedente o lo que podía rodear la película en comedia. Para mí hicieron un gran trabajo haciendo el guión. Yo entré posteriormente, ya estaba escrita la película, ya estaba en las páginas, y a mí me encantó la idea de hacer a Dusty, y de trabajar con Will, y de competir de esta forma. Bueno, pues lo que queremos hacer es una película graciosa. Bueno, en realidad, es una película que está pegándose al hecho de que las familias están cambiando, y obviamente, hay una mamá, un papá, que es la familia tradicional, pero ahora puede haber padrastros, madrastras, padres del mismo sexo, y bueno, todo ese tipo de cosas. Así que yo creo que en realidad estamos como que ahondando en eso, nos estamos basando en eso, y al final, pues, no importa qué forma toma su familia en términos de cuántos tipos diferentes de padres tienen, mientras todos ustedes estén trabajando juntos, pueden ser afectuosos, afectivos, y también proporcionar un hogar que sea seguro, lleno de amor. Bueno, yo creo que tenemos que predicar con el ejemplo, porque pues no podemos hacer algo que nosotros estamos trabajando, y de hecho, no lo llevemos a cabo. Yo vengo de un antecedente muy pobre, y pude lograr muchas cosas, trabajando duro, por supuesto. Y bueno, sin ninguna educación formal, sin una capacitación para poder actuar, etcétera. Bueno, yo lo estoy logrando. Yo tenía sueños, objetivos, metas, y bueno, trabajé muchísimo. Y les he aconsejado a los jóvenes actores que vienen a pedirme consejos, esto es lo importante. Para mí se trata de trabajar. Algunas personas están ahí y lo tienen por ciertas razones. Algunas otras personas, bueno, pues, pueden tener éxito financiero. Otras personas tienen muchos premios y muchos regalos. Y yo siempre les he dicho que lo que tenemos que hacer es predicar con el ejemplo, trabajar duro para poder vencer los obstáculos que se nos presentan. Y si yo lo pude lograr, pues yo creo que todo el mundo lo puede lograr. Estamos invirtiendo tiempo, esfuerzo, energía para podernos comprometer con todo esto. Gracias. 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 Gracias.